El Ekeko, pedir tiene su precio. Hace muchos siglos, el espíritu de la abundancia se manifestó en el centro del lago Titicaca. Los Tiwanaku, antiguos pobladores de esta región, luego de presenciar tan increíble aparición, condensaron esa energía en una pequeña estatuilla. Este objeto, demostraría poseer la capacidad de atraer la buena fortuna y ahuyentar la desgracia del hogar en el que se encuentre. Tiempo después, gracias a los Incas, su presencia se esparciría por todo el continente, llegando al norte de Argentina, más específicamente a la zona que hoy comprenden las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. El Ekeko, como se lo conoce, pasó a ser parte del hogar de miles de personas, pero lo que pocos saben, es que de la misma forma que sabe proveer buena fortuna, también puede conducir a la desgracia. Gracias. 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 Gracias.